El Consejo Directivo Central de la ANEP habilitó a escuelas y jardines ampliar su carga horaria presencial, algo que hasta ahora estaba limitado debido a las medidas sanitarias por coronavirus. Algunas escuelas y jardines podrán superar la carga horaria de cuatro horas y extenderse siempre y cuando, según las autoridades, las características de los edificios permitan cumplir con los protocolos sanitarios. Es decir, cada centro educativo deberá definir si ampliar el horario de clase le permitirá seguir acatando las medidas sanitarias contra el COVID-19.